Publico un inmueble y no tardan ni 10 minutos en saltar todos aquellos que por norma siempre lo ven caro, lo ven feo, lo ven mal situado, en fin, todo cosas negativas y siempre sobre todos los inmuebles. Bien, esto no es que me moleste ni mucho menos porque de la misma manera que nos agrada que nos digan esas cosas bonitas y buenas sobre los inmuebles que publicamos, pues debemos aceptar la parte mala y precisamente si estamos metidos en las redes sociales pues es lo que hay, nos guste o no. Bien, ahora os diré lo que realmente me molesta y lo que realmente no acepto y es que detrás de esos mensajes que he dicho pues hay una clara connotación de desprecio y falta de respeto hacia los inmuebles que publicamos. Los refranes suelen ser todos ciertos y hay uno que dice dime de qué presumes y te diré de qué careces. Puedes desde aquí, igual que vosotros me dedicáis esos mensajes, os sitúo yo y os dedico ese refrán hacia todos vosotros. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Pido que se piensa una cosa, que se piense. Hay propietarios detrás de estos inmuebles que tienen lógicamente un apego sentimental, han dedicado un gran esfuerzo a tener esos inmuebles más bonitos, más feos, mejores, peores, pero hay que respetar la propiedad ajena. Supongo que vosotros tenéis casa, aunque a veces lo dudo, pero si tenéis casa poneros en la piel de la propiedad ajena y pensarlo de esa manera. ¿De acuerdo? Simplemente el mensaje era ese. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!